Vos tenés que, ¿no? Remarla. Bueno, damos vuelta a la página. Ya ha venido varias veces Uruguay y sería como, yo no sé, ¿Viva Ricardo? Sí, se sacó a casa. Cada vez que viene con una obra, agota. Me acuerdo que vino con el otro lado de la cama y fue, pero furor. Ahora se viene con esta nueva obra. Vamos a estar hablando con Nico Vázquez, a ver si lo tenemos por ahí, a ver dónde anda. Porque no sabemos dónde lo vamos a agarrar en este momento, a ver qué está haciendo. Nico. Muy buenos días, ¿me escuchan ahí? Buen día. Nico, bienvenido. Acá estoy. Estoy desde Córdoba, acá en Argentina, de gira, pero no quería pasar a dejar de saludarlos a ustedes y agradecerles, ¿no? A toda la gente de Uruguay, una vez más, lo que está pasando con nosotros. Y como bien decís vos, cada vez que voy ahí siento que es mi segunda casa. Es una felicidad siempre encontrarnos con ustedes. Y no solo con el público, también con ustedes, porque cada vez que voy son como la cábala, siempre paso por ese programa. Bueno, qué bueno que nos veas así. Es verdad. Nico, a ver, ¿cómo realmente la gente te quiere en el sentido de venís, como la vez anterior, funciones con el otro lado de la cama? Impresionante. Ahora, se saca la primera función de esta obra que viene en septiembre, primera función se agota la hora, segunda se agota la hora, vuelven a sacar una tercera y decir, a ver qué pasa, a las dos horas está agotada. Una locura. Es una bendición. Una bendición realmente porque faltan cuatro meses para que nos presentemos ahí. Y si bien es una obra que viene funcionando así en donde nos presentamos, esto que sucede con Uruguay también hace que sea único, porque se agota mucho más rápido de lo que venía agotándose en algunas funciones en Argentina. Y eso habla también del cariño, de la confianza que tienen a los espectáculos que hacemos, que tienen que ver con eso, con risa, con amor. Realmente, una semana nada más para mí es una obra muy importante porque es la primera que me tiré a mí como productor en todo aspecto, desde general hasta artístico. Y estoy muy orgulloso del equipo que armamos. Somos mucha gente, no somos solamente nosotros los artistas, son como 20 familias que trabajan para lograr ese espectáculo que le tenemos tanto cariño. Y bueno, lo que está sucediendo es algo mágico. Lo hablábamos con Diego Sorondo, con el productor, que es un amigo, que es alguien que quiero muchísimo. Y le decía, Diego, es una bendición. Yo iría a Uruguay así, viniera a la mitad de sala a verme, porque me encanta la experiencia de ir a Uruguay. La paso bien, es un lugar donde soy feliz, donde la pasamos bien, comemos rico, la gente es muy cariñosa. Y encima tenemos la bendición de ir por muchas funciones, ¿viste? Porque la gente pide una más y una más. Así que estamos haciendo todo el esfuerzo para que nadie se quede afuera y acabamos de sacar una función nueva para hacer cuatro seguidas ese fin de semana. Estoy muy feliz. La cuarta función, ¿qué día va a ser? Tenemos el 1, el 2 y el 3 de septiembre. El domingo, la estamos sacando en este momento, el domingo, porque se fue agotando, como ustedes bien dijeron, jueves se agotó, viernes se agotó, sábado se agotó. Y sacamos esta del domingo para que toda la gente pueda venir a vernos y nadie se quede afuera. Así que felicidad y dejadme utilizar el aire para agradecerle a la gente. Cariño, cariño. Más allá de esto, el cariño que uno recibe por redes sociales todo el tiempo, Uruguay tiene un amor con nosotros muy grande y nosotros con ellos. Así que gracias. Totalmente recíproco. Contanos de qué va esta obra que, como siempre nos tienen acostumbrados, tiene muchísimo humor. Sí, bueno, es una sitcom. La diferencia que tiene con la anterior es que no tiene música esta. Sí tiene una sorpresa en el final, como siempre, que yo termino hablando con el público y agradeciendo, donde termina siendo un show. Pero es una sitcom. Está hecha a 100% pensada para que te rías sin parar. Y bueno, pudimos hacer una fórmula con el director, con Mariano de María, que pudimos lograr que la gente se ría cada 4 o 5 segundos, que no se recupere. Y esa era la idea, ¿viste? Que no puedan recuperarse, que en algún momento quieran decir, bueno, voy a respirar y no, vamos a hacerlo reír de vuelta. Y bueno, es algo que nunca se había hecho en teatro. Lo quisimos probar, se trabajó mucho con la fórmula para que funcione. Y bueno, funcione, la gente lo agradece y la ve una, dos, tres veces. Así que estamos muy felices. Pero también ya llegando al final, porque nos vamos a retirar a todo culo, como me gusta decir, como si fuera español. Dice culo ahora. Se le meten las palabras. En el Teatro Ópera en Argentina, pero antes vamos a pasar por Uruguay. Y era algo que yo tenía pendiente, porque siempre me gustaba. Esta obra hacía tiempo, hacía rato que ya la estabas haciendo ahí en Argentina, ¿no? Claro, nosotros arrancamos en el 2018, cuando terminé la cama, empezamos el 2019 con esta, hicimos toda una temporada de 19, soñábamos con el 20, hacer una gira donde... Te comiste la pandemia en el medio. Claro, nos comimos la pandemia a 13 meses sin laburar. Y bueno, volvimos en el 2021 al 30% del público, después al 50, después al 100. Y siempre fue, gracias a Dios, una bendición. Abríamos la sala y la gente estaba ahí. Así que uno, lo único que hace es agradecer y dejar todo arriba del escenario. Y les aseguro que, bueno, es un show, ¿viste? Más que una obra. Y la gente la va a pasar de... La va a ser increíble. Y volvés a repetir a algunos de los actores que también estuvieron en el otro lado de la cama, ¿no? Jimena Cardi, Benjamín Rojas. Así es, empezamos la primera temporada con Flor Viña, que después se fue a hacer con Marcelo Tinelli el programa de Marcelo. Así que ahí volvió el tridente con Jimé. Y con Benja ya vamos para ocho años trabajando juntos. Nos conocemos de memoria junto con Jimé. Así que la obra está en un momento realmente explosivo. Vuela, ¿viste? Y estoy muy feliz, muy feliz. ¿Cómo te sentís Nico en este nuevo rol de productor que también tenés? Es un rol que la verdad que ustedes me van a entender, que lleva muchas responsabilidades, ¿viste? Pero también muchas satisfacciones. Si bien cuando hay un quilombo, el quilombo es tuyo, cuando pasa algo tan lindo también es tuyo. Entonces, el poder generar tanto trabajo, el poder tener un equipo tan hermoso, porque siempre digo lo mismo, el público viene, paga la entrada y nos ve a nosotros tres, pero atrás hay tanta gente para que todo funcione. Y no solamente me pude dar el lujo de trabajar con grandes profesionales, sino de muy buenas personas, ¿viste? Que para mí es lo más importante en la vida. Y tenés pinta de muy detallista, además, ¿no? En ese trabajo. Re, te juro que re, porque me gusta que todo funcione, que todo funcione, que siento que al público nunca hay que subestimarlo, que hay que dar todo, ¿viste? Y tengo un equipo que trabaja de la misma manera. Mariano de María, que es mi mano derecha, el sector es primordial lo que él hace y cómo me acompañan todas las locuras que se me van ocurriendo. Y, bueno, y después estoy en familia, no solo con Jimmy Benja, que son familia, sino hay mucha gente, ¿viste? Familiar. Bueno, tengo a mi productor ejecutivo, es uruguayo, me llama Juan Fubiría, que me acompaña hace muchos años, que está haciendo, ya, diría, su última producción, porque ya está más grande y quiere descansar un poco, pero yo le digo, no te voy a soltar, vas a seguir acá en la producción, no sé qué vas a hacer, pero no quiero que te vayas. No quiero que te vayas. Está perfecto. Está perfecto. Nico, bueno, placer enorme. ¿Hoy qué tenés función? ¿Tenés función allí en Córdoba hoy? Ahora, te voy a mostrar esto, esto siempre es lindo, porque estoy saliendo del hotel para irme a hacer prensa acá en Córdoba. Pará, te vemos de manga corta. ¿Cómo está el tiempo en Córdoba? Está bien, está bien. Hay como una neblina que está acompañando acá a Argentina, pero el tiempo bien. Fíjate que estoy en remera, ahora vamos a ver cuando salga, me tengo que poner seguro una camperita, pero está hermoso. Qué lindo hotel, ¿eh? Es un hermoso hotel, hay que agradecer acá al productor también. Mirá, te voy a mostrar. Acá estoy con el productor. Mirá, ahí está Maxi Pita, el productor cordobés que me está acompañando. Ahí estamos. Y acá está el uruguayo que siempre está trabajando. Mirá mi uruguayito. Qué disparate. Mirá mi uruguayito, no a tu país. Qué disparate. Ahí está, que no sé si se dan cuenta que es muy parecido al viejito de Apple. Claro. En la película. Vos sabés que es lo que tienen los uruguayos, ¿no? Porque Dieguito Sorondo que está en España hace un ratito nos mandó un mensaje y me dijo vamos arriba, vamos por la cuarta, vas a hablar con Nico. Ya nos dio todo, absolutamente todo. Diego también es familia, y parte de todo lo que pasa y sucede en Uruguay tiene que ver también con la confianza que él me tiene en mí y yo le tengo a él y quiero mucho a su familia. Así que todo ese agradecimiento y tengo muchas ganas. Vamos a tener que esperar hasta septiembre, me tengo muchas ganas, ya tenemos otra función a la venta, así que Uruguay no se viene afuera y gracias a ustedes por el cariño y por el apoyo de siempre. Gracias Nico, te mandamos un abrazo grande, repetimos, uno, uno, dos y tres, ya las entradas agotadas y se suma la del domingo cuatro. Abrazo grande a la distancia, gracias Nico. Chao, chao. Gracias, vamos arriba. Un abrazo. Impecable. Bueno, me ven...